Sobre mis sienes brilla la escarcha que deja el tiempo Y de la vida tendré un montón de conocimientos Y hoy te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Daría mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Pues me sobra valor y te confieso ahora Que sabré ser de ti la gran señora Sé que junto a mi eres muy joven Sé que en realidad yo soy más viejo Pero te puedo amar cuando tú quieras Para hacerte feliz con este amor añeco Solo te pido que seas conmigo fiel y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Ni aquí conmigo ni amor ni nada te faltarás ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!